Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú Ok, yo te acepto mi error, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión, cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando la embarramos dime, cuando fracasamos, porque nos costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Repítela Cuando la embarramos dime, cuando fracasamos, porque nos costaba tanto solo ser sinceros Y nos equivocamos tú y yo, y los dos matamos este amor, en el momento que nos falta amor, respeto Cuando la embarramos dime, cuando fracasamos, porque nos costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Ok